Suplí mi amor Es el amor de Dios Suplí mi amor De gracia Él me dio Con qué pagar Ese tan grande amor Suplí mi amor Suplí mi amor El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Suplí mi amor Suplí mi amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Por eso le amo Porque Él me amó primero Pidiendo al Padre Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre